Tengo hambre, ahora regreso. ¡No tardo! ¿Qué comeré hoy? La otra vez con mi carne de oso. ¡Ah! ¡Ah, ya sé! ¡Iré al río! Estuvo riquísima. ¡Ah! ¡Ah! Ahora voy a pescar. Ahora voy a pescar. ¡Ah! ¡Salud! ¡Itadakimasu! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! Creo que con esto será suficiente.